¡Hey! ¡Hey! ¡Hija de la guayaba! ¡Hey! 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 Dime cómo te llamas ¡Hey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me resuelvo tú Es agua de botejo, me siento popular Me gusta mucho el baile, me siento popular Es agua de botejo, me siento popular ¡Hey! 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 ¡Anda pena! ¡Hey! 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 Dime cómo te llamas ¡Hey! 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 Dime dónde trabajas ¡Hey! 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 Varte a visitar Me gusta mucho el baile, me siento popular Es agua de botejo, me siento popular Me gusta mucho el baile, me siento popular Es agua de botejo, me siento popular ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Balas, buenas! ¡Qué poderoso ánimo, qué bárbaros! ¡Hey, hey, hey! ¡A dónde estás pegada? ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué te deshacés? ¡Trabajo en la botana! ¡Me suben con tú! ¡Pisabas, debute y boli! ¡I me suben con tú! ¡Ay, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡A dónde estás pegada? ¡Hey, hey! ¡Bien cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¡Y qué sabes hacer! ¡Me gusta mucho el baile, 10! ¡Y me suben con tú! ¡Pisabas, debute y boli! ¡DC every bridges! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!